Valar Morghulis, mis descendientes valyrios, aquí el maestre Alex. Y qué pedazo de capítulo nos dieron esta vez, sin duda de los momentos más impactantes y emocionantes que hemos visto en el universo de Game of Thrones, al fin una danza de dragones a todo color, y por eso toca análisis a fondo. Y claro, esta semana andaremos de luto ya que como muchos saben, tuvimos que despedirnos de uno de los personajes más icónicos de esta saga. Pero antes de seguir hablando de esto, aviso que obviamente en este video habrá spoilers, quedan advertidos. Por lo que, sin más preámbulo, comencemos. Primero tenemos a Daemon Targaryen entrando en la Fortaleza Roja. Obviamente esta es una de las visiones que Alex Ríos nos hace ver, y las cuales ya lo tienen medio mal, de hecho ya hasta parece que no pueden ni dormir bien. En lo personal me encantan estas visiones, el suspenso que se crea en Harrenhal, y sobre todo amo que nos trajeran de regreso a Rhaenyra joven, siendo digamos la debilidad y también en parte el rencor de Daemon hacia su familia, ya que fue Rhaenyra quien le quitó el derecho al trono de hierro que tanto deseaba, pero al mismo tiempo fue la mujer que deseaba. Y sí, ya queda más claro que una de las ambiciones de Daemon era ser rey, y como le dijo Rhaenyra, ella solo está siendo su herramienta para acercarse a lo que siempre ha querido, el poder, y a Daemon le está costando darse cuenta de eso, aunque en el fondo bien que lo sabía. Más adelante igual con Daemon, pero ya despierto y no en una de sus visiones, nos explican que el avance de ser Criston Cole comienza a poner nervioso a los negros, y creen que estos van en camino a Harrenhal, por eso Daemon necesita apurarse a reunir un ejército grande de ribereños en aquella fortaleza. Lamentablemente esa gran armada no parece que estará lista lo antes posible, ya que los verdes se han adelantado a la marcha, y esto complica un poco las cosas. De hecho Daemon y Simon Strong piensan que el blanco de Cole y los verdes ya es Harrenhal, y aunque sí lo es, las intenciones de los verdes al menos de momento son otras. En fin, otra vez nos muestran una de las casas más importantes y que a muchos pudo volver a emocionar verla de nuevo, sobre todo si son fans de los Tully, ya sea de Catelyn, el pez negro o Edmur Tully. Esta vez nos introdujeron a su antepasado, Oscar Tully, quien dice es heredero de la casa Tully y nieto de Lord Grover Tully. En los libros, Oscar Tully realmente no es nieto de Lord Grover, sino su bisnieto. Pero bueno, entonces ¿quién es el tal Lord Grover Tully? Este señor, como comentan en la serie, se encuentra con muy mala salud, además de ser muy viejo. Fue cabeza de la casa Tully durante la danza de dragones, aparte, señor de aguas dulces y señor supremo del tridente. Este apoyaba el bando de los verdes, o sea, era fiel partidario de Aegon II Targaryen. Sin embargo, Elmo Tully, padre de Oscar Tully, desafía las decisiones de su delicado señor de aguas dulces y en lugar de proclamarse abiertamente verde, decide mantener a la casa Tully neutral. Elmo Tully, en los libros, es el verdadero nieto de Lord Grover Tully. Es curioso que en la serie, Oscar Tully nos confirma que será heredero de aguas dulces y cabeza de la casa Tully, afirmando que su padre murió hace poco súbitamente. Por lo que si este Oscar es quien creemos que es, significa que Elmo Tully no existirá en la serie de la casa del dragón, y tampoco su hermano mayor Kermit Tully, quien se vuelve cabeza de la casa Tully en los libros. ¿Será que omitirán a estos dos personajes y solo nos dejarán a Oscar como el siguiente heredero de los Tully para no enredar mucho al espectador con tantos personajes? Puede ser. En fin, Daemon, desesperado por no poder hablar con su adecuado aliado Tully, decide ignorar a Oscar y manda llamar a los Blackwood, casa que ya vimos pelearon en el anterior capítulo, en la batalla del Molino Quemado contra los Brackens. Tras esto, nos muestran una escena de Rhaenys en Marcaderiva, llegando al navío de Corlys Velaryon, que se está reconstruyendo o algo así. Es aquí donde Rhaenys y Alin tienen una pequeña conversación, pero esta se da cuenta que es muy parecido a Corlys Velaryon de joven, por lo que comienza a portarse un poco seria, lo que demuestra una decepción en ella, ya que a quien está viendo es a un bastardo de Corlys Velaryon, lo que llega a incomodarla y se lo hace saber a su esposo. Es triste ver que una de las últimas pláticas que tuvieron esta gran pareja fuera esa pequeña discusión en donde Rhaenys se sintió traicionada en el amor. Luego continuamos con la hipocresía de Alicent Hightower en todo su esplendor, cuando le pide al maestre un té para abortar al pequeño naranjito. Realmente no hay mucho que hablar de este tema, solo que Alicent se siente pecadora y ya pone en duda la decisión de haber colocado a Aegon en el trono de hierro por la plática que tuvo con Rhaenyra Targaryen. Pero si hay un detalle interesante y es que cuando Alicent está sosteniendo un adorno de dragón, curiosamente se cae y se rompe un ala, lo que puede significar un tipo de presagio. Los que pusieron atención al capítulo sabrán a qué momento me refiero. Y los que aún no saben bien, no se preocupen que más adelante lo hablaremos. Tras esto nos muestran al Consejo Negro, el cual está haciendo un caos, ser organizado, y con una reina ocupada en asuntos que realmente ya no deberían de ser de importancia. La guerra ya avanzó y se necesita una líder, no una persona que ande buscando a su discamiga para encontrar una supuesta paz. Entiendo las acciones de Rhaenyra, pero ya es demasiado tarde y hasta Jace lo sabe. Algo que me gusta mucho aquí es cuando los señores del Consejo comienzan a hacer menos a la princesa Rhaenys, pero llega Corlys Velaryon a poner orden y a proteger a su esposa. Después vemos el avance de Ser Criston Cole, el cual comienza a ser bastante peligroso para los negros. Incluso señores aliados de Rhaenyra deciden apoyar a los verdes tras la derrota. Tras el avance del Ejército Verde y la estrategia que tiene Criston Cole y Aemon para debilitar a los negros, en donde dejan claro que Harrenhal aún no es el objetivo, tenemos una increíble discusión entre hermanos en el Consejo Verde, en donde Aemon Targaryen deja claro que Aegon es un rey ridículo, que realmente está ahí por suerte, no por ser alguien preparado, y esto solo lo hizo manteniendo una plática en Alto Valirio, la cual Aegon no pudo ni seguir. Pero en la cual todos se dieron cuenta, incluso el rey, de que no sirve para nada, simplemente existe y es incluso su madre quien después se lo confirma. Alicent le deja claro que lo que quieren de él es que no haga nada y que los demás solucionen la situación, ya que en realidad Aegon puede llegar a ser un simple estorbo. Esto es algo que lo hace pensar mucho y lo anima a arriesgar todo con tal de probar que la gente se equivoca, y que él sí es digno de algo que siempre se le ha dicho le correspondía por derecho, el trono de hierro. Y luego regresamos con Daemon y una de sus visiones en Harrenhal, creo que el hecho de que vea a Aemond pero que al final se dé cuenta que es él mismo con una apariencia similar a la de su sobrino, es bastante inquietante y dice mucho, ya que ambos personajes son más similares de lo que se cree, incluso pareciera que persiguen los mismos sueños, el poder. Nos vuelven a mostrar a Alice Ríos y al fin Daemon reconoce que es ella quien lo ha estado embrujando y parece que ella ya lo tiene bien controladito. Una teoría que tengo, si le podríamos decir así, es que a Alice Ríos solo se le aparece a Daemon, porque no parece que se le aparezca a nadie más. Es curioso que nunca se nos muestra en otros lugares dentro de Harrenhal, ya sea con el castellano o en alguna otra junta, y el único momento en donde la vemos aparecer con otro grupo de personas, se muestra como si fuera invisible ante los demás. Nadie más que Daemon ha tenido interacción con ella, y eso me causa mucha curiosidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Por qué lo jode tanto a él? ¿Será que solo Daemon puede verla, y sufrir su hechicería? Algo que sí no se me hizo muy lógico es que Daemon tomara la bebida que preparó Alice después de desconfiar de ella y llamarle bruja, pero esto se podría justificar diciendo que Alice ya lo tiene bien domado por medio de artes oscuras. Daemon parece que no podrá resistirse ante Alice Ríos. Luego tenemos a Daemon despertando a medias de un trance después de beber lo que le dio Alice Ríos, además de que a su lado se encuentra un Blackwood, el cual es el Blackwood que vimos en la primera temporada que le pide la mano a Rhaenyra. En fin, Daemon se está preparando para reunir un ejército lo más pronto posible, y al parecer nos perdimos la batalla del Molino Quemado con Daemon participando en ella, pero sí tendremos a Daemon con su dragón del lado de los Blackwood atacando a los Bracken. Después sucede la conversación entre Aegon y Alicent, la cual ya platicamos hace un rato, pero no está de más recordarla, en donde se le dice que no sirve para nada más y que haga lo mejor que sabe hacer y lo que esperan de él, que es nada. Esto prende bastante a Aegon II Targaryen y decide lo que creo no está mal, pero que sí podríamos considerar una locura. ¿Y por qué creo que no está mal su acción? Pues porque es el Rey, y no hay mejor momento para estar en un campo de batalla que con el Rey a tu lado en el mismo enfrentamiento, razón por la cual sus hombres pelearon sin dudar y hasta el final. Pero antes de pasar a esa última batalla tenemos al Consejo Negro nuevamente, con Jace a la cabeza ya que su madre se encuentra ausente haciendo cosas que ya no debería hacer. Creo que están volviendo a Rhaenyra un personaje demasiado bueno, necesitamos una Rhaenyra destrozada, con odio contra aquellos que mataron a su hijo. La Rhaenyra que sale al final del último capítulo de la primera temporada, que se ve que quiere acabar con todo. La verdad me alegro bastante que Jace la haya confrontado, y tras esta pequeña discusión en donde Rhaenyra le prohíbe a Jace ir al campo de batalla por su falta de experiencia, termina aceptando que Rhaenys sí vaya. La reina decide seguir la tradición Targaryen y contarle a Jace con respecto a la profecía del Príncipe Prometido, lo cual veo bastante bien acertado, ya que Jace es el heredero al trono y le corresponde conocer esta profecía. Pero, mientras esto pasa, creo que tenemos uno de los momentos más interesantes de toda la serie. Vemos la conexión o vínculo que existe entre Jinete y Dragón, de ambos bandos, Rhaenys con Melis preparándose para una nueva batalla, mientras tanto Aegon con el hermoso dragón Sunfire igual preparándose para lo que se venga. Me gusta mucho esa emoción que hay entre los Targaryen con sus respectivos dragones. De hecho, con Aegon podemos ver cómo es el único momento en el que realmente se siente feliz cuando tiene a su dragón cerca. Y al fin ya llegamos al mejor momento del capítulo, la inevitable batalla de reposo del Graho. El plan de Criston Cole y Aemond Targaryen salió a la perfección. Los negros debían enviar un dragón a ayudar al Lord Staunton y esa era la estrategia. Acabar con uno o incluso dos dragones, ya que Aemond iba en Vhagar y sabía que Daemon se encontraba lejos, por lo que Caraxes no era amenaza. Lamentablemente, el dragón que asistió era uno de los más importantes y más fuertes que hay en la danza de dragones. Melis, la Reina Roja. A diferencia de los libros en donde Aegon y Aemond estaban de acuerdo con el plan y tendieron una trampa a Rhaenys en simultáneo, en la serie me encanta ese giro de tuerca en donde el plan al inicio era solo de Aemond y Criston Cole, pero Aegon llegó de pronto, complicando aún más la situación de Rhaenys y Melis. ¿Será que Aemond se quería llevar toda la gloria y de una vez aprovechar que su hermano muriera en el campo de batalla? Eso parece ya que incluso al inicio lo ignora, no se va con él para ayudarle, mientras que Aegon II, inexperto en batalla al igual que Sunfire, sufren muchos daños ante Rhaenys y su dragona Melis. De hecho aquí está la referencia de Alicent cuando tira el dragón y se le rompe el ala, lo que claramente le pasa a Sunfire en este enfrentamiento. Pero al fin llegó Aemond en Vhagar. Pareciera que por un momento viene a apoyar a su hermano Aegon II Targaryen, pero es más que claro que esas no son sus intenciones. Pareciera que incluso quiere matar a dos pájaros de un tiro, a Rhaenys y Aegon, justificando que fue un accidente en el campo de batalla. Pero ustedes qué opinan? Sabemos que Aemond como que quisiera tener el trono de hierro. Yo creo que el ataque de Aemond es adrede y quería deshacerse de su hermano el rey. Aunque también pudo haber sido un ataque necesario, ya que Melis tenía Sunfire totalmente prensado. Déjenme en los comentarios su punto de vista, yo los leo. Otro momento épico de la batalla es el enfrentamiento entre los dos dragones fuertes y grandes, Melis y Vhagar. Para este punto Aegon y Sunfire ya habían caído. Me encanta, que hicieran caso a los libros, mostrando que Melis en efecto podría haber vencido a Vhagar, ya que claramente vemos cómo la tumbó en el suelo. Lamentablemente Melis ya no estaba al 100% y enfrentó a dos dragones, y de cualquier manera eso seguro que agota, mientras que Vhagar estaba completa y pudo agarrar de sorpresa a Melis. Tras esto, Aemond nuevamente nos hace sufrir. Primero fue Luke y ahora Rhaenys. Sin duda muchos comenzaron a odiarlo tras este capítulo. Y uno de los momentos más épicos en esta batalla, y que sí hay que comentar, es cuando vemos a los dragones cayendo desde los cielos lanzándose fuego el uno al otro. Esa escena es totalmente la danza de dragones, lo cual todo fan de Game of Thrones esperaba ver. Al final de la batalla nos enfocamos en Christon Cole, quien va en busca de su rey caído. Cuando llega ante él, nos muestran a un Aemond que pareciera querer acabar con la vida de su hermano, pero Cole lo detiene. ¿Será que efectivamente Aemond busca matar a Aegon? Yo creo que sí, pero cuando nos muestran otro ángulo vemos que en verdad no está tan cerca de su hermano, y que simplemente estaba agarrando la daga de acero valyrio del rey. Y por último vemos que Sunfire aún sigue vivo, mientras que Aegon II Targaryen quedó bastante herido, aunque aún no nos enseñan bien qué le pasó, pero les aseguro será traumático, tanto para los espectadores como para el rey. Así es, yo creo que este será el punto de quiebre del rey Aegon II Targaryen. Pasará de ser un inútil a ser un rey malvado, lleno de odio y rencor, resentimiento. Algo así como un Darth Vader pero del mundo de Westeros, ya que no solo quedó gravemente herido, sino que incluso su dragón quedó muy mal. Sunfire es sin duda uno de los dragones más resistentes. Haber sobrevivido y resistido el ataque de dos dragones curtidos en batalla y mucho mayores que él, lo hacen uno de los dragones más fuertes sin duda alguna. Imagínense a un Sunfire de la edad de Melis, sería increíblemente poderoso. Pero bueno, de momento, hasta aquí quedó el video, mis descendientes valyrios. Un capítulo sin igual, incluso lo colocaría entre uno de los mejores de toda la saga de Game of Thrones. No olviden comentar qué les pareció este cuarto capítulo y teorizar qué más podríamos ver en los siguientes. Los leo. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir. De esta forma me ayudarás mucho a seguir creando contenido y poder hablar de este mundo que en tanto nos apasiona. Valar Morghulis.